Fundamentalmente nos juntamos toda la comisión, fue muy motivador, fue generador de ideas. Fundamentalmente creo que conocí un grupo de gente, muchos que no nos conocíamos, y se han generado realmente muchas ideas, muchos proyectos, hemos tirado juntos para adelante, creo que fue un año muy bueno. Tendríamos que, es como que aspiro que para que este año sea igual o mejor, es como que uno tiene muchas ganas de continuar, de hacer muchas cosas, de juntar, de volver a juntarnos, ahora nos estamos reuniendo los jueves, antes de las reuniones. Pero bueno, destacar mucho ese trabajo en equipo que hicimos fue fundamental para motivarnos, para generar ideas, para intercambiar cosas que estamos de acuerdo, cosas que no estamos de acuerdo, y creo que de esas cosas aprendimos mucho más que las que estamos de acuerdo. Fue estreado por allá por el julio del 2016, una moto al señor Paez, que se hizo un bono contribución, con el cual se compraron cosas para el banco ortopédico, después el banco ortopédico, se hizo el traslado del banco ortopédico, de la calle 25 de Mayo donde estaba, ahora a la calle Bernadino Esperanza, en dos locales. Entonces, todo ese traslado lleva todo un trabajo en equipo, toda la renovación del local, hablar con la señora Nilza, la luz, el teléfono, la limpieza, se han hecho compras hasta el momento de nuevos elementos. El banco ortopédico en este momento tiene 485 elementos y se han comprado elementos casi por 80 mil pesos, desde el año pasado hasta ahora, hasta este año, y bueno, con la posibilidad también, junto con la rueda y las mamis especiales, de sumar una alternativa a hacer un banco ortopédico pediátrico. Si estamos en vista ya pronto a poder hacerlo, se logró una independencia económica, es como que todo lo que el banco ortopédico genera, el dinero sirve para pagar los gastos, para pagar la empleada y después para volver a comprar elementos que lamentablemente cada vez son más necesarios y muchas veces la gente va a buscar y no hay, a pesar de que hay muchísimas cosas. Y creo que es uno de los pilares fundamentales del Rotary en el aporte a la comunidad. Eso también con un plan de becas, que con la idea de poder, de que cada uno de nosotros, Rotarios, poder becar a un chico inicialmente de cada escuela primaria que pasaba a la escuela secundaria. Así que bueno, lo hemos logrado, hay 20 escuelas en todo el distrito de Salto y son 18 secundarias. Entonces cada uno de nosotros somos padrinos de, tenemos un ahijado en cada una de las escuelas, cada Rotario, para poder becar eso, para poder hacer eso, comprarles útiles y se ha armado todo un plan de trabajo, también para todo este año y la idea sería, el chico que yo tengo como ahijado, lo voy a tener hasta que termine la secundaria. Así que si uno va a seguir, va a tener que hacer un trabajo, es una responsabilidad para cada uno de los Rotarios.